con el fantasmal y la irrupción de fase debería ser bastante free este game píldase un poco de daño con el face rush pero te hace mucha falta Dory fantasmal en tops juega con TP anda Alex por favor por favor Alex esta línea hay que jugarla con cuidadito vale pero es muy fácil eh el tema de esta partida incluso es para botas de rapidez el Kasein este se debe jugar empecé con Skull Doran cualquier otro Kasein habría empezado con eh... Seis oscuro osea Seis oscuro a Nia Doran un poquito vale a ver espada, armadura, velocidad de ataque vale en esta cuanta vale hay que jugar con Queen hay que jugar aquí vale y nunca usar la Q osea vale que divertido en esta cuenta tienes más que con Darius y tengo maestria 7 en todas cuentas que juego Darius tengo maestria 7 vale esto se va a pusear vale pensad que había subido la Q en B de la E pero subido la Q vale hay que jugar aquí vale es jodido esta línea un poco al principio vamos a pegar el siguiente wave y ya está vale voy a guardar por favor por favor por favor joder joder va a estar jodideta esta línea al principio voy a tocar un básico para que se meta la torre y le meterle luego otro 1 W joder 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 Joder, necesito coger experiencia, tío Como le gusta a Suri pegarse de hostias, tío Ya sé que es fuerte con Fidel, uno pago una hora Pero Vale, el primer vaquero ya le digo Discord por si no Vale, ha flasheado Necesito resetar la wave otra vez Joder, con la puta perra de mierda, tío Ok Vale, Leo Vale Bueno, hueso, ¿qué tal? En este juego ya tengo un este de 7 Tengo que creo que son 33.000 puntos o así ¿Cuáles son los requisitos para pertenecer a lógica? Como club de LOL, simplemente jugar al LOL Como club de streamers, simplemente es una comunidad de streamers Y tienes que hacer streamers, tienes que tener confianza con... Bueno, tienes que demostrar muchas cosas, vaya No es tan fácil Pero como comunidad de LOL puedes pertenecer a cualquiera que juega al LOL Vale, Agusti Vale, esto se va a pusear No, no, sí No estoy acostumbrado a toda esta skin, ¿eh? Me cago en la hostia ¿Qué mierda de skin? Vale, Santi Muchas gracias, tío O va a estar jodida esta línea, os lo digo, ¿eh? Por el slow de La runa esa de mierda Vale, ha gastado la Q Vale, me viene una big wave de cojones, ¿eh? Como para atraderla ahí, ¿sabes? Vale, tengo que coger el canon, ¿eh? Vale Esta no Joder Ok Que por culo da con slow, ¿eh? La madre que la parió, tío Vale, tiene 6, va a volver rebolando, literal Si, busé arganía Más rápido que podamos Qué mal, me veo con esta skin, gente Es horrible Es horrible Hostia Menos mal, es horrible, tío, jugar con esta skin No puedo jugar con esta skin, ¿eh? Lo juro Buah Qué asco me da jugar Darío con esta skin Es que falla hasta los básicos, gente Hasta los putos básicos fallas Vale, esto es gridar, que flipas, ¿eh, gente? Esto es gridar, que flipas Si se cae la torre, bien Si no, pasó Viene con la R Nah, pasó, pasó, pasó Tiene tabla en base No puedo, tío O sea Es, es, es esta Es esta skin Buf, es horrible Horrible, horrible Me siento súper torpe ¿Sabes? O sea Va contra mí Jugar sin skin con Darius O sea Tengo que jugar con 3, 4 skins Tengo buenas noticias para ti, hostia Habla de más rodrigo contigo Te lo jueves, dices No puedo ni farmear, ¿eh? Uh, qué mal Uh Tengo que jugar con Darius No es Semi-Fortune, no pasa nada. Ayyyy... Doctoral-Furgence. Doctoral-Fortune. 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 Vale, bien Hola Juan A mí te cansas de jugar Ya se me pasan a por decirlo Me cago en la puta, tío Ojo Con el brillo creo que Pero es que mirad a Kutu Es tan lenta, tío Es tan lenta, tío El Kasein va Hostia, Kasein nivel 8, eh Vamos Let's go Ojo no, joder Uff, me mete ahí de slow, eh Ponenla, ponenla glacial Oldplay A Suri se la está sacando, tío Tó, y Tó Vale ¡Adiós! Oh, fuck Tío, qué daño Qué daño tengo, tío Lo siento, Zuri, lo siento Qué daño tengo Yo no esperaba eso de daño Me cago en la puta Vale No, me va, Zuri, tío Pero soy muy feliz Tengo el clip del niño diciendo Fuck ¿En serio? Hostia, qué bueno Como que la Q de la skin Reyes de las claves Se me ha rapido Mucho más rápida, tío ¿Viste la diferencia? Estoy de dúo, estoy de dúo, Agosti Con Zuri El Fiddle Stick Qué asco, tío Qué asco me da esta skin, tío Pero es que en esta cuenta Solo tengo esta Y la de Bioforja Que es la más asquerosa de todas Madre mía Qué asco Vale El Kasainz ha tirado para adelante, tío Kasainz es muy malo, eh Chupa la perra Este cuidado que le mato en la bursteo, osea literal A ver se pegan como monos Ese nick se lo puso por casitas entre el y a Don empalagoso Tengo una cantidad de emotes en esta cuenta No, gente no me gusta nada jugar en esta cuenta Osea me gusta jugar de carry en esta cuenta Ostia es que va 7-1 Dame F Vale bien, tira Que horrible, que horrible, esta King loco Quien viene por ahí, vale Vale, nos queda una W para tirarla Vale, ya se cae Viene Zaira Zaira esta en medio, vale MF Cáete, cáete, cáete Dime que eres imbécil, dime que eres imbécil Venga coño, venga va Otra vez ADC gap Ostia No se que hace el Draven, tío Obviamente ya no puede defender esto Y es nivel 10 la MF 1010 y Uy Fedeo eh Que salen ya Que salen ya Ya, ya, pero es que no podemos Osea La E de Zaira No, que ya no hago nada Esta vez Ay, hey, bro Pfff Pfff A la R de MF Suri tiene que tirar una buena R aquí O estamos fac de cojones Me han visto Yo odio jugar así, pero es que esta tía Madre mía la fe de A que lleva, tío Y la Zyra tiene Leandris ya Madre ¿Conoces algo para bajar el pin? ¿Para bajarlo o no? Lo más inteligente es Es limpiar No me meto por ahí ni de coña, tú Otra vez, a la Zyra, tío No, ni se mete Es que esta partida no la veo yo para ganarla No la veo yo para ganarla, gente Qué malo este, hijo de puta, tío Es malo Es malo Un demonio, tío Voy a prepushear y a tomar por culo, eh Pasar el resto, tío Vale Cogemos nuestro kit de split push Vale, Suri va bien Tenemos un stun andante con Annie Y Dragon no pega nada O sea que Las que tienen, ellos tienen daño Tienen nada de daño Con la Zyra Es que a mí la Zyra Ya, ya, o sea El otro es inútil Una héroe contra Gwyn Esta guarda aquí Es que puedo hacer Es que no puedo iniciar yo aquí Mira la vida que me ha quitado la O sea, literal Una puta midfortune, tío Que es horriblemente mierda Ese pick Déjame kills Ok Y dos negros y cargadaños Y me los emulfeo todos yo Vale, cuidado Este tío me puede matar, eh Y yo Buena Si necesitamos que Suri coja kills O sea, si le he bajado la vida Ya me hago una penta, pero Tengo que ir más defensivo esta partida Más movilidad Porque necesito aguantar Meter el pecho ahí Siempre le juego con Conqueror Voy a poner la... No, no, no Con Conqueror es una locura Yeah No, vaya Lo bueno es que tengo la... Tengo la runa de... Cerceña de Tormento, ¿vale? Entonces puedo rusiarme Más resistencias Con Darius Solo bueno Y estoy... Estoy perma... Permangage Qué puto asco Me da la perra esta, tío Me da un puto asco La... La Zaira Va a dar, dale Tú Joder Zonias Ha habido, ha habido Esta no está haciendo nada, tío Nada más que tirar torre Tú flipas O sea, flipas totalmente Paso de gastar el flash ¿Veis el Queen? El counter a Queen con esas runas Se ve muy claro Putos gilipollas, tío Se lo ha hecho, tú Me guardo los cojones Me he echado mi puta madre, tío Vale Vale Esta build va a ser más... Tenemos daño con Suri, ¿vale? Tenemos que arreglar ello La ulti de Fidel es hermosa Es muy bueno Esa ulti de Fidel Dejarlo a ellos Vale No tienen daño para bajarme ellos, ¿eh? Madre de Dios Suri, tú ¿Qué coño es este chaval, tío? ¿Qué coño es este chaval, tío? O sea, ¿qué coño? Vaya máquina, tío Ni el millor ni pollas, tío O sea, el mejor Fidel de España, tío Es Suri, ¿eh? Me cago en mi puta madre, tío ¿Cómo juega el cabrón, eh? ¿Cómo juega el cabrón a Fidel, tío? Me cago en mi puta madre O sea, ni más, ¿eh, gente? No hace falta ni encuesta, chaval O sea, me cago en 10 Me da ventaja Esta luz, dice el cabrón, ¿sabes? Vale Vale Vale, el único peligro es el cash ahí, ¿vale? Fidel Ok Fuck off El Suri, ¿eh? Si no lo seguís Lo tenéis en el título, ¿eh? Suri Hooks Si queréis aprender a jugar Fidel No hay nadie que juegue Fidel como él ¿Vale? Literalmente, gente Y no estoy de coña, ¿eh? Es llamante alto Casi master Madre de Dios, tú ¿Has visto que es muy fea Está pegando al game? No sé Ok Aquí me está haciendo sadu ¿Qué coño el Draven, tío? ¿Qué coño el Draven, tío? Le estoy dejando manga, ahí está La he visto como O sea, siempre que os vaya a ganar un Fidel así Tiros para atrás en plan Como si no estuviera, ¿eh? Literal Ahora hay que seguir lo que haga él, ¿vale? Lleva el lead de la partida Ahora mismo tiene la ventaja de la partida Ahora hay que hacer Si él quiere Si él quiere Recalear Recaleamos Nosotros simplemente vamos a apoyarle, ¿vale? O sea, en el momento que él Ultee Si los deja ojos de vida Yo me los reseteo a todos Lo está haciendo de puta madre No tiene Flares, ¿eh? Recordar a esta chica Quizá con 16, ¿eh? 16 de Fidel Recordar que es el power spike Entre comillas Del campeón Vale, Kasein va a seguir full autista, ¿no? Es la única will condition que tiene Sí, tiene una buena sinergia, tío Eso sí, como El problema de esto es que como falla una R Como no la acierte a la primera Estamos fucks, ¿eh? Vale, vale Vale, vale Ahí arriesgé y salió bien Buenísima Vale, quiere derrotar Vale, arriesgé muchísimo, muchísimo Vale, yo te sigo Ok, trick Ahora hay que seguir, es muy importante seguir las cuales de vuestro premade Cuando tenéis ventaja Vale, aquí están enteando Bueno Esto no es troll, vale Qué buena Qué buena, la tenemos, la tenemos Ahí me la jugué muchísimo gente, pero es que Sabía que sí que en mi foto no tenía flash aún Vale Vale, como veis Es Darius full tanque, vale O sea, literalmente estoy yendo full tanque O sea, no tengo gota de daño más que la trinidad Trinidad y la runa esta de daño por minuto Pero da igual, es que no necesitamos daño en esta partida Necesitamos meter el pecho Muy importante Tener claro nuestro papel en la partida No queríais Darius tanque Pues toma Darius tanque Funciona Darius tanque Que va a funcionar Que buena, que buena el suri tío O sea, vaya carrito gente, estamos acabando Qué buena chaval, qué buena tú Vaya, dos besos ocho Dos besos ocho, gente Dale, dale, dale Madre mía, eh Igual, eh, lo tenemos, lo tenemos No sé dónde está Graves Vamos a jugar este FK Nice Necesito resetear, necesito resetear, necesito resetear Vale Vamos para allá Importante este objeto, ¿vale? Van a Ianni, pues Acabamos la partida ya Falta la Warmonge ¿Tenía Black Cleaver cuando no hay tanques en el equipo rivalo para que rellenarnos? Eh, no, tío Trinidad y Black Cleaver O sea, Trinidad es cuando hay muchos blanditos En este caso son todos muy blanditos, tío ¿Sabes? No tiene ningún tanque para bajar Vale, vamos a forzar un niveedor Me pone por aquí para que se roten hacia el otro lado Vale Vale, ahí hemos liado, hemos liado un poco, eh Déjalo, déjalo Se nos lia ahí, eh Pero este tío no tiene zonias Se nos lia la partida aquí Cuidado, Suri, como te maten se nos acaba la partida aquí Suri Suri No ha acabado la partida aquí Ya sé que no quieres que entre, pero se nos acaban Vale, tengo que entrar, eh Vamos a acabar Let's go Vale, ahí tiene que meter el pecho, ¿veis? No han bajado, tío Mira, el fantasma lo me duro, eh, gente Hostia, un minion ¿Qué hace aquí solo? La wave, gente La wave, la wave, la wave, la wave Vale Yo no tengo daño, eh O sea, yo aguanto mucho, pero Ay, caramba Corre, pequeño Vale Este hijo de puta se me echaron en el game, eh 15-0 Ya, sí, voy muy bien Y Suri también, 17-5 O sea, estamos carrileando el lío Pero va a estar complicado O sea, tiene ahí, es un casino que va muy fedeado Y tiene reloj, ya Vale, ahora es full engage, eh Ahora no hay que tener miedo Vale, Rumble, ¿qué tal, tío? La Warmog no me renta, tío Tiene Tiene un Eh, Leandris Vale, con la gárgola voy Fit de cojones, eh O sea Recuerda que gano 29 de daño Daño adaptable con La runa de esa vecina tormenta Vale, hay que apoyar a Suri en todo, eh Literalmente Este tío no se merece ganar el game, eh Ya os lo digo O sea, por mí A mí esta cuenta, pues me da bastante igual Pero Si fuera por mí Este tío no gana la partida Vamos Me le da igual Porque es una cuenta smurf, ¿sabes? Tienen Tienen counter pulse aquí No podemos pegarnos por ahí Vale Es que aquí nos hacen combo con la Zaira Y la MF Hay que tirar esto Si abrimos esto Vale, aquí está la pelea final, eh Vale, suri Vale, suri No me salió a pasiva tío Vale, no se la pasiva ahí tío Vaya carrilera gente Nos han marcado Me cago en la puta tío Creo que es la mayor carrilera Que chomplar con un lugo, ¿sabes? Exagerado GG Buah Tío, que bien Oh Qué placer Ganar esta partida tío